Lo que es capacitar a todos los organismos de la sociedad, que hay más de 900 en el Estado, a que sean más efectivas en lo que hacen. Si no tuviéramos esos 900 organismos que están atendiendo necesidades básicas, necesidades urgentes, necesidades primordiales de la población más necesitada, imagínense que el gobierno o cualquier otro organismo no tendría la capacidad. Entonces, necesitamos profesionalizarlos, necesitamos hacer los más efectivos en lo que hagan vagar mejor.